El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Sanidad, Asuntos Sociales, Menores e Igualdad, Adela Nieto, ha aprobado este viernes tres convenios con Cruz Roja referidos a diferentes ámbitos de actividad. El primero de ellos es el relativo a las prestaciones básicas y tiene un importe de 823.227 euros. Este convenio está destinado a las ayudas de emergencia a las familias más desfavorecidas y cubre desde la alimentación y la higiene al pago de facturas de luz y agua, así como electrodomésticos y otros elementos de primera necesidad. En total, durante 2016, Cruz Roja atendió a 1.765 familias a través de este convenio. El segundo de los convenios aprobados con la entidad humanitaria es el relativo al punto de encuentro familiar. Su importe es de 171.848 euros y durante el pasado año atendió a 73 menores en situación de conflicto familiar. Este punto de encuentro permanece abierto tres días en semana, así como todos los fines de semana del año. Para finalizar, la consejera de Sanidad ha anunciado también la renovación del convenio con Cruz Roja para el mantenimiento del Centro del Mayor de Villajobita por valor de 96.088 euros. A este centro acuden 226 usuarios que realizan actividades lúdicas, artísticas y socioeducativas.